¡Ay de las furias honestas del infierno! ¡Ay de las estancias tenebrosas! ¡Atender a mis quemidos y a mis quejas lastimosas y todo cuanto habita en el averno! ¡Satanás, Satanás! ¡Qué maldad, príncipe bendito! ¡Qué maldad, cabrillo fuerte! ¡A tu mandato rendido estoy para obedeciarte! ¡Nada, príncipe, en mi nombre! ¡Ya se acabó mi poder! ¡O me quiebra la cabeza! ¡Un hombre y una mujer! ¿Sabéis de las furias fatales? ¡De un desposorio que ha habido! ¡Es que no será el Mesías! ¡Son muy ciertas las señales! ¡Que le han de quitar estas fuerzas! ¡Estas furias infernales! ¡No prosigas, no desmayes! ¡Que al gemido de tu mal! ¡Ocorrirá a mis padres! ¡Eres el rey de muchas jerarquías! ¡Preguntárselo, David! ¡Para tandurías! ¡No introduciste entre las añas juntas! ¡A Natán y a Vidón! ¡Se les preguntan! ¡No introduciste tú el idolatrío vestido! ¡Dígalo al pueblo! ¡Que adoró al becerro! ¡Pues a consolar tus ansias! ¡No dejas a mis cautelas! ¡Escuchando un breve rato! ¡Pres astucias y purezas! ¡Cincuenta siglos o más! ¡Finque triunfé no te acuerdas! ¡Con la ayuda de tu engaño! ¡De aquella culpa primera! ¡Ejemplo tiene ese neva! ¡Cuándo hice con la manzana! ¡No hice que comí ese fruta que tenía vedada! ¡Haría ahora por mis hazañas! ¡Si acaso de una docela! ¡Es que nacería el Mesías! ¡Ni en la vida de los estrellas! ¡Ninguno de los vivientes! ¡Qué creen sus propietas! ¡Sembraré tantas instañas con mi bardito furor! ¡Como otras veces lo he hecho en ciudades ocultas! ¡Ni dime qué estragos tuvo! ¡Gomorra qué quedó de ella! ¡Mentápolis y otras muchas ciudades! ¡No están en penas eternas! ¡No te acobardes! ¡Nos ven! ¡Enarmola tus banderas! ¡Alista tus capitanes! ¡Y hazle a todo mundo guerra! ¡Que no quedará camino! ¡Monte! ¡Ni valle! ¡Ni la masga ni baldea! ¡Que no indigente a tus visiones! ¡Yo siempre estaré a tu lado! ¡Hasta ayuda y a tu defensa! ¡Dice el bien Satanás! ¡Yo parto a Serusalén! ¡Porque quieren a rigor! ¡Estos rústicos necios! ¡Formar venganza también! ¡Sentados y con atención! ¡Mi voz iréis escuchando! ¡Que me iréis admirando! ¡Nuestra fatal perdición! ¡Que no he visto que Isabel! ¡Esposa de Zacarías! ¡Ha tenido en estos días! ¡Mucho joven y placer! ¡Mucho joven y placer! ¡Cállate los de los nudos! ¡Sacarías se quedó nudo! ¡Porque un ángel no creyó! ¡Suspende la voz, Osbel! ¡Cierra labios, no prosigas! ¡No es posible que tú digas quién como tú eres el poder! ¡Tú que la Suprema Alteza! ¡A Dios quisiste igualdad! ¡Pues soy de la comandad! ¡Yo no dejé la fraqueza!